por noventa y ocho. Aprovecha estos últimos días de la promoción, úsala y gana con Mastercard y Bank Reservas. Por cada dos mil pesos de consumos acumulado o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de crédito o débito Mastercard Bank Reservas en cualquier establecimiento o por internet, participas para ganar uno de los dos viajes para un ganador y su acompañante para ir a la final de la Conmebol Copa América Brasil dos mil diecinueve. Cortesía de Mastercard, además de tres certificados de viajes, Bank Reservas, el banco de los dominicanos. Linda te traes aceite de soya en un sobrecito de lo más bonito. Cien por ciento natural mi aceite. Puro de soya. Tú y tú y tú y tuya vista linda. Aceite linda. Tiene mejor precio, da rico sabor, lo trae el colmado, eso es lo mejor. A ver, fácil. Facilito. Me gusta mi sobrecito. Y tú y tú y tuya vista linda. Pide en tu colmado el aceite linda y sobre cien por ciento puro de soya. Antes, pensaba que mi realidad era lo que me tocaba vivir. Ahora, gracias al internet de claro, tengo un sinfín de oportunidades de crecer, superarme, de cambiar mi vida. Con internet de claro, podemos superarnos. Disfruta la mejor conexión con cobertura nacional desde setecientos cincuenta pesos mensuales o prepago desde cincuenta pesos por un día. En claro, estamos para ti. Las inscripciones de tus hijos. Saca tu ultracrédito y págalo en varios meses. Ultracrédito, eso que quieres, en un dos por tres. Si no lo tienes, solicítalo. Asociación Cibao de ahorros y préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. Aló, compadre, ¿cómo está eso por allá? ¿Pasó el frío? Óigame una cosa, compadre, usted sabe que lo estamos esperando aquí. ¿Cuándo te pone el menudo para la fiesta? Usted sabe, el zancocho, los traguitos y eso. Pero póngase a jugar rayadito instantáneo que son confiables como los de aquí y ganas de una vez. ¿Y tan seguros como lo de allá? Con la paga millonaria y el home run de oro de instantáneo puedes ganar de una vez. Seguro y confiable. Solo rayas, sin sorteos, ni concursos. ¿Por qué esperar para ganar? Con instantáneo ganas, ganas. Instantáneamente ganas, ganas de una vez. Instantáneo rayaditos como los de allá. Prohibido la venta a menores de edad. Esta es la que tiene tres. Tres beneficios para toda la familia. Frescura, blancura, y protección. Tres razones para sonreír. Eso te lo da, colgate triple acción. El padre consigue un nuevo empleo y para su sonrisa busca blancura. El joven está enamorado y para su aliento él quiere frescura. La chiquita tiene un nuevo diente contra cabies, necesita protección. Y la madre como es la más sabia, a todos les compró, colgate triple acción. Frescura, blancura, y protección. Para la familia, esta es la solución. Colgate triple acción, frescura, blancura, y protección para toda la familia. Psst, hey, ven acá. Sí, a ti. Acércate un poquito más. No, no, todavía un poco más. Ahí. En Claro, queremos tenerte más cerca y que aproveches más beneficios con Multiplan. Ven con tu mismo número y únete a la familia más grande para que disfrutes la mejor experiencia de servicio en internet y televisión. Aprovecha la oferta y recibe instalación y tres meses de renta gratis en Multiplan. Haz detalles en la prensa. En Claro, estamos para ti. Ay, tráeme un dulcito, un dulcito a campo. Ay, tráeme alguito a caramela. Tráeme un platanito en dulce bañado. Porfa, mi amorcito, que estoy antojada. Prueba el nuevo sabor de temporada. Amor de Conuco. Exquisito helado premium con platanitos maduros caramelizados al caldero en aromáticas especias criollas. Helados Bon. Enamorado de lo nuestro. Papi, si el hombre ha evolucionado el mono, ¿Cómo te veías tú cuando eras un mono? ¿Cómo fue? Su imaginación sigue volando y el siete por ciento vuelve a ti. Recibe un siete por ciento de devolución al pagar la colegiatura de tus hijos con tus tarjetas de crédito Banesco. Más información en Banesco punto com punto Banesco contigo. Gánate con frito ley, mucho premio emocionante, solo abre la fundita y ganas premios al instante. Un millón de pesos y más, usted se puede ganar, yo voy a participar, no voy a quedarme atrás. Ojalita por motor, mucho premio va a tener, solo abre la fundita, un millón de frito ley, miles de fundita está premiada. Un millón de pesos y más, ojuelitas y mini mamut, gratis. En dinero en efectivo al instante. Busca tu fundita millonaria de frito ley y dale. En mi punto puedes resolver muchas cosas. Puedes hacer depósitos, retiro de efectivo, pago de tus tarjetas y préstamos, pago de luz, teléfono, cable, agua, internet, universidad, recargar tu celular, compra de billeteras prepagadas, compra de microseguros, y cuentas con seis de los principales subagentes. Banco Popular, Banco del Progreso, A la Ver, Banco Ademi, Banco Santa Cruz, y Banco Caribe, en un mismo lugar. Todas tus diligencias en un solo lugar, porque ninguno resuelve, como mi punto. Del once al diecisiete de marzo, busca las ofertas de Ikea Family Fest dos mil diecinueve. Si aún no eres miembro, únete en IkeaFamily.com.do. Haz tu pedido entrando a Ikea.com.do, a través de Ikea Inspire, o llamándonos al ocho cero nueve cinco seis siete cuatro cinco tres dos, y te lo llevamos gratis hasta tu punto Ikea Santiago. Ikea, especialistas en muebles, y decoración. Dame de la tuya, toma de la mía, que habichuela con dulce carnation tan encendida. Esta temporada, saca la carnation, pa' que te quede cremosa y comparta con el pueblo. La vecina trajo con su batatica, yo traje la mía con par de funda de galletita. Llegó la temporada de las habichuelas con dulce carnation, la temporada para compartir las habichuelas con dulce más cremosas y más sabrosas. No es lo mismo sin carnation. El motor de un país no lo mueven los combustibles, la electricidad, o el viento, ni siquiera el dinero. Lo que mueve el verdadero progreso de nuestro país son los valores, tus valores. Por eso, para el banco VHD León, los valores que día a día cambian este país para mejor, son lo más importante. Banco VHD León, los valores nos mueven adelante. Todo lo encontrarás, encantado quedarás, todo lo encontrarás. En el encanto, todo es todo. Tenemos lo que buscas por menos, siempre. Todo lo encontrarás, por menos, por menos. Todo, todo, el encanto, todo, el encanto, todo, todo, el encanto, todo, el encanto. El encanto, todo por menos. Ya son más de doscientos ganadores de un millón de pesos con la repartidera de Loteca. Yo recibí un millón de ahí a ahí. Me pelé, reactivé, y la pegué con un millón. Pero esto nunca se había visto. Un pelado ganado con un millón. Te das cuenta, el megachance de Loteca está en repartidera. Reactiva gratis tu jugada no ganadora del sorteo anterior del megachance de Loteca. Y un millón puede ser tuyo. Sorteos diarios siete de la noche. Loteca te toca. Tan suave como un lindo día. Así es la suavidad del nuevo suavizante brillante. Con micro cápsulas que dejan tu ropa más fresca y con una fragancia incomparable. Hazlo mejor y más suave con el nuevo suavizante brillante. Máxima suavidad. Ahora si tienes más chance de ganar el acumulado de Loto Real con fugadas de diez y veinticinco pesos. Y para hoy martes a la una de la tarde con diez pesos gana ocho millones novecientos sesenta mil pesos. Y con veinticinco veintidós millones cuatrocientos mil pesos. Loto Real millonario de verdad. Juegalo ya. Atención torre de control. El vuelo de condones vive está entrando a república dominicana. Ok, torre de control. Copiado condones vive. El cielo está despejado. Adelante. Recibido sale vive color sabor fresa. Llegamos con ganas. Condones vive. Ahora en república dominicana. Vive tu mejor momento. Arrancamos de nuevo con la única promoción pensada en tu carro. Club Propagas pone tu carro a valer. Por cada cinco galones que consumas participas en el sorteo de cuatro sistemas de GLP, cuatro juegos de gomas, y dos ganadores de GLP por un año. Dale valor a tu carro, échale Propagas, y ponlo a valer. Club Propagas, donde tú ganas más. Macahorro de McDonald's, de pollo o de res, una rica tradición, bueno, bonito, y barato, desde ciento sesenta pesos, el mejor sabor al mejor precio. McDonald's me encanta. En mi punto puedes resolver muchas cosas. Puedes hacer depósitos, retiro de efectivo, pago de tus tarjetas y préstamos, pago de luz, teléfono, cable, agua, internet, universidad, recargar tu celular, compra de billeteras prepagadas, compra de microseguros, y cuentas con seis de los principales subagentes, Banco Popular, Banco del Progreso, a la ver, Banco Adem, y Banco Santa Cruz, y Banco Caribe, en un mismo lugar. Todas tus diligencias en un solo lugar, porque ninguno resuelve como mi punto. No me digas que tú matas por mí, porque suegue la boca para afuera.